Hoy voy a hacerse de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá, siempre de abrigo llevo una ruana, hecha en el viejo telar de casa, y con mi blanco jipa de paja, como armonizan mis alpargatas, cuando no hay chicha bebida grata, he hecho agua ardiente por mi garganta, canto guadinas y torbellinos, y un viva alegre lecho a mi patria, sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Surco los campos con el acero, que da la entraña de aquesta tierra, y de sus rocas esmeraldinas, le doy al mundo preciosas gemas, haciendo coro con los trufiales, que alegres cantan de madrugada, rasco mi tifle chiquinquireño, frente a la alcoba de mi adorada, canto guadinas y torbellinos, y un viva alegre lecho a mi patria, sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Llevo en mis venas sangre guerrera, pues lo atestigo en pantano de Vargas, soy pendenciero tiro de frente, nunca un ataque doy por la espalda, lucho incansable contra gobiernos, que en su provecho el pisco gastan, y cuando triunfo tanto lo pido, una jurul en la burocracia, canto guadinas y torbellinos, y un viva alegre lecho a mi patria, sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Amores que se fueron, amores peregrinos, Amores que se fueron, dejando en tu alma negros provellinos, igual que a las espumas, que lleve el ancho río, se van tus ilusiones, en todo destrozados por el revuelo, espumas que se van, bella rosa viajera, y oreja en danzantes y pequeños copos formando el paisaje, ya nunca volverán, las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras, Música Espejos tembladores, de aguas fugitivas, van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida, se trenzan en corona, de blancos azahares, huevos amables y además cuando llevan flóedra y la siempre viva, las espumas que se van, bella rosa viajera, se alejan en danzantes y pequeños copos tornando el paisaje, ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. ¡Suscríbete al canal! 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 Me llevarás en ti como la sombra que tienen en la espalda los ocasos como llevan las rosas sus espinas como los sufrimientos llevan llanto Me llevarás en ti aunque no quieras aunque pasen los días y los años aunque para olvidarme me maldiga nunca podrás negar que me has querido tampoco has de negar que te hago falta jamás podrás borrarme de tu vida porque me llevarás unido a tu recuerdo como la luz del sol como el agua y el viento porque me llevarás unido a tu recuerdo aunque para olvidarme me maldiga nunca podrás negar que me has querido tampoco has de negar que te hago falta jamás podrás borrarme de tu vida porque me llevarás unido a tu recuerdo como la luz del sol como el agua y el viento porque me llevarás unido a tu recuerdo la luz del sol con la luz del sol como la luz del sol Gracias por ver el video. 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 Lejos de ti, vida mía. Música La ausencia de mi La esperanza y mi corazón y mi corazón y mi corazón y mi corazón y yo, 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 Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo Ya se murió mi viejo, el mundo lo dejó, y me he quedado solo, desde que se marchó Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo Recuerdo que de niño, con él jugaba yo, que me contaba cuentos Hasta que un día murió, mi pelo se ha llenado, de blanca ensoyación Recuerdos que inundaron, de llanto en el corazón Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo Recuerdo que de niño, con él, con él, con él, con él Con él jugaba yo, que me contaba cuentos Hasta que un día murió, mi pelo se ha llenado, de blanca ensoyación Recuerdos que inundaron, de llanto en el corazón Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo Yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera, y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas, y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti, ni siquiera el recuerdo Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera, y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas, y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti, ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores, que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan, de todos sus males, con nuevos amores Por eso hoy te marchas, por eso hoy me marcho, sin que pase nada Porque esas cenizas, yo las tiro al viento Para que no quede, para que no quede de ti, ni el recuerdo Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van Calderón de los llaneros es el que se cantará Sobre los llanos la palma, sobre mi caballo yo Y sobre yo mi sombrero Ay, 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 no vale pagar, no tiene patria Ay, 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 fue la que me engañó Ay, 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 ¿por qué no me dio su amor? Ay, 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 fue la que me engañó Ay, 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 ¿por qué no me dio su amor? Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van Calderón de los llaneros es el que se cantará Las mujeres no me quieren No les hay yo la razón Porque no tengo dinero Caballón y valleto Ay, 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 no vale pagar, no tiene patria Ay, 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 fue la que me engañó Ay, 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 ¿por qué no me dio su amor? Ay, 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 fue la que me engañó Ay, 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 ¿por qué no me dio su amor? Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van Calderón de los llaneros es el que se cantará Si vas a Villavicencio Si vas a Villavicencio ¿Cómo yo me acuerdo de ella? Ay, 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 no te lo he bajado, no te lo he bajado Ay, 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 fue lo que me engañó Ay, 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 ¿por qué no me dio su amor? Ay, 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 fue lo que me engañó Ay, 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 ¿por qué no me dio su amor? Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia, a quien se quiere más, si no a los hijos, son la prolongación de la existencia, después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como manantial, los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar, y vuelan tras una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida. Más luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad, golpea nuestro corazón, es por eso amor mío que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vez que estés conmigo. No vuelvas a decir jamás, que has triunfado en la vida, en cosas de fortuna, o en cosas del amor, Porque si apuestas una vez, y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta, y en sus vueltas locas, ganas oro o pelo. Si apuestas al amor, cuantas traiciones, cuantas tristezas, cuantos desengaños, Te quemas, cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas, amigo, cuanto tienes, cuanto vales, principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida, comemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro o pelo. Si apuestas al amor, cuantas traiciones, cuantas tristezas, cuantos desengaños, te quedas, cuando el amor se aleja, Como en las noches negras, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas, amigo, cuanto tienes, cuanto vales, principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida, comemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro o pelo. Amigo, no arriesgues la partida, comemos este trago, brindemos por la vida, pues todo es oro o pelo. Amigo, no arriesgues la partida, comemos este trago, brindemos por la vida, pues todo es oro o pelo. Amigo, no arriesgues la partida, comemos este trago, brindemos por la vida, pues todo es oro o pelo. Amigo, no arriesgues la partida, comemos este trago, brindemos por la vida, pero además, no arriesgues la partida. Amigo, no arriesgues la partida, comemos este trago, brindemos por la vida, pues todo es oro o pelo. Gracias por ver el video. Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos siempre, vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Muy noble y muy leal Te llamaron los reyes Blasones que conservas con orgullo Allí en el Pamplonita, el cielo claro es En Cúcuta bonita, llegando a tu baño Se alegra el viajero Al mirando al norte, cerro tasajero Tus oleadas calles, con sus arboledas Que adornan de tarde, las bellas morenas Que adornan de tarde, las bellas morenas Portón de la frontera, aroma y primavera Que bonitos paisajes se miran al pasar Allá en Aguascalientes, Ureña y San Cristóbal San Antonio y al sur, la tierra de Pamplona San Antonio y al sur, la tierra de Pamplona En Villa del Rosario, monumento nacional Aquel que cruce ha de sentir admiración Y el viento hace mecer en las palmas reales Que al cimbrar, con su follaje Nos dirán adiós, adiós Portón de la frontera, aroma y primavera Que bonitos paisajes se miran al pasar Allá en Aguascalientes, Ureña y San Cristóbal San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona En Villa del Rosario, monumento nacional Aquel que cruce ha de sentir admiración Y el viento hace mecer en las palmas reales Que al cimbrar, con su follaje Nos dirán adiós, adiós San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona Amores que se fueron Amores que se fueron Amores que se fueron dejando en tu alma negros dobellinos Igual que al cimbrar, igual que a las espumas Que lleva el ancho río Amores que se fueron dejando en tu alma negros dobellinos Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Amores que se fueron dejando en tu alma negros dobellinos Amores que se fueron dejando en tu alma negros dobellinos Espejos tembladores de aguas fugitivas Retratando amores y bellos recuerdos que dejan la vida Se trenzan en coronas, de blancos azaes En rosadas y además cuando llevan flores de la siempre viva Espumas que se van, bellas rosas viajeras Se alejan en danzantes y pequeños copos tornando el paisaje Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Cantar de llano, cantar de brisa del río Ay, carmente a tu corazón será mío Arde llano, cantar de brisa del río Ay, carmente a tu corazón será mío Y te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida Desde que de este amor tú serás correspondida Y te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida Desde que de este amor tú serás correspondida Ay, carmente a cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Y su noche te despero, a que yo quiera cantar Y cuídalo, carmente a tu triste mi alma va a llorar Y su noche te despero, a que yo quiera cantar Y cuídalo, carmente a tu triste mi alma va a llorar Música Ojas son negros que matan cuando me miran, ay cálmeme a mi pecho por ti suspira Ojas son negros que matan cuando me miran, ay cálmeme a mi pecho por ti suspira Tu cuerpo de palma real, labios de corocora, hice cabello tan negro de que mi alma se enamora Tu cuerpo de palma real, labios de corocora, hice cabello tan negro de que mi alma se enamora Música Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay cálmeme a tu corazón de navío Música 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 Ay, ay mi llanura, empujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo En la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal Tienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad Ay, mi llanura, fina esmeralda es tu cielo cristalino, a tu hermosura Canta el llanero si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jiquero Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches Como repulgentes broches en un manto de tersura, tú estás silente Viernos amantes te confiezan sus amores, se oye de coplas de roches Y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches Como repulgentes broches en un manto de tersura, tú estás silente Viernos amantes te confiezan sus amores, se oye de coplas de roches Y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores Ay, mi llanura, la patria entera de tu nobleza seufana Con tu bravura, caldeaste el alma de quienes todo lo dieron Para ver la victoriosa, digna, grande y soberana Grande y soberana Oh, 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 oh A mí debe un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, ni porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí canté mi un bambuco de esos que llegan al alemán, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y para mí una muchacha, perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y te hago de la sierra o de mi llano, ¡ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Ampecina santandereana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales, ¿qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales? ¿Qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales? Ampecina santandereana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales, ¿qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales? Ampecina santandereana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Ampecina santandereana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Ampecina santandereana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Cuando bailas la guavilla con tu camisón de olá Hay algo en tu cortiño que tiembla como un volcán Es el volcán de tu seno Al ritmo de tu cintura Campesina, santandería, nazaporte, fruta madura Campesina, santandería, nazaporte, fruta Madura ¡Suscríbete al canal! 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 hacer en mí, la fe de una nueva ilusión que antaño yo perdí, bendita tú, bendito nuestro amor feliz, bendita esa mañana azul cuando te conocí. Por el parque florido voy ceñido a tu cintura y el viento con travesura enreda tu cabellera, un enjambre de palomas que vuelan de lado a lado, currucutean alegres al vernos, enamorados, es nuestro amor tan bonito que el parque cambia de ambiente, cuando tu es de esta figura por el sepa sea imponente, es nuestro amor tan bonito que envidia siente la gente al ver que me adoras tanto y mi forma de quererte. Que admiro por tu elegancia cuando paseas conmigo, y yo me siento orgulloso y feliz de estar contigo, y siempre los dos unidos por el parque y la avenida, causaremos envidia de todo aquel que nos mira. Es nuestro amor tan bonito que el parque cambia de ambiente, cuando tu es de esta figura por el sepa sea imponente, es nuestro amor tan bonito que envidia siente la gente al ver que me adoras tanto y mi forma de quererte. Mátame con tus ojos traicionera, Mátame con tus ojos que son como puñales, juega con mi ilusión y con mis penas, juega con mis angustias y mis males, Párteme el corazón en mil pedazos, engáñame en la forma en que tu quieras, pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos traicionera, traicionera, mentirosa, como cosas cuando me haces padecer, engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. Como me gusta estar entre tus brazos, y hasta me fascinan tus mentiras, no me importa que juegues con mis sueños, porque yo te entregué toda mi vida, ni me importa que tú me martirices, chulé de adorarte siempre hasta que muera, pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos traicionera, traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer, engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. El cielo está llorando, su triste melodía, las gotas de la lluvia, son una sinfonía, de orquestas misteriosas, que pasan por mi mente, trayendo suavemente, su gris melancolía, pero no estás conmigo, mi dulce amada amante, te siento tan lejana, te siento tan distante, te fuiste para siempre, pero ese es mi destino, llevarte en mi recuerdo, como lo más querido, adiós amor del alma, adiós amor querido, esta será la última canción de despedida, como este cielo roto, llorando noche y día, mi corazón deshecho, te nombra todavía. Pero no estás conmigo, mi dulce amada amante, te siento tan lejana, te siento tan distante, te fuiste para siempre, pero ese es mi destino, llevarte en mi recuerdo, como lo más querido, adiós amor del alma, adiós amor querido, esta será la última canción de despedida, como este cielo roto, llorando noche y día, mi corazón deshecho, te nombra todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando un amor se acaba, no hay nada que no pueda redimir, no valen juramentos, ni palabras, ni frases, ni promesas, que no se han de cumplir. Cuando un amor ha muerto, el único camino es olvidar, y allá entre la gente a otra persona, que pueda hacer la vida, que pueda hacer la vida, más fácil de llevar. Y nunca retraer el pensamiento, hacia aquellos momentos, que jamás volverán, porque es que en el jardín de la nostalgia, solo crecen la rosa, y la fatalidad. Cuando un amor ha muerto, cuando un amor ha muerto, el único camino es olvidar, y allá entre la gente a otra persona, que pueda hacer la vida, más fácil de llevar. Y nunca retraer el pensamiento, hacia aquellos momentos, que jamás volverán, y nada más volverán, porque es que en el jardín de la nostalgia, solo crecen las rosas, y en la fatalidad. Cuando un amor ha muerto, cuando un amor ha muerto, el único camino es olvidar, y allá entre la gente a otra persona, que pueda hacer la vida, más fácil de llevar. ¡Suscríbete al canal! La luz de la madrugada bañó tu cara divina y tus ojos me rogaron que te entregara mi vida El amor que me juraste y aquel que te juré yo Nacieron aquella noche para dicha de los dos Entre estas cuatro paredes que quien sabe quien las hizo Tú fuiste mujer de veras y yo fui feliz contigo Entre estas paredes mudas que han de guardar para siempre Lo que pasó entre los dos También quedará vagando la luz de la madrugada Que arrumbró nuestra pasión Entre estas paredes mudas Que han de guardar para siempre Lo que pasó entre los dos También quedará vagando la luz de la madrugada Que arrumbró nuestra pasión Que arrumbró nuestra pasión Que arrumbró nuestra pasión Espera que mi vida me brinda y reflexiona Espera que mi vida me brinda y reflexiona No busques todavía No busques todavía Ni arriesgues nuestro amor Escúchame amor mío Confía en mis palabras Que el amor de mi vida Tan solo eres tú Acuérdate mi vida De todos los instantes Que hemos vivido juntos Con tanta intensidad Y a pesar de que quieras Borrarme de tu vida Nunca podrás lograrlo Acuérdate de mí Espérate amor mío Espérate amor mío Repasa en tu memoria Repasa en tu memoria Los intensos recuerdos Que guarda el corazón Escúchame mi vida Confía en mis palabras Sabrás Que el amor de mi vida Tan solo eres tú Continúa Que el amor de mi vida Quieres 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 Acuérdate mi vida De todos los instantes Que hemos vivido juntos Con tanta intensidad Y a pesar de que quieras Borrarme de tu vida Nunca podrás lograrlo Acuérdate de mí Espérate amor mío Espérate amor mío Repasa en tu memoria Repasa en tu memoria Los intensos recuerdos Que guarda el corazón Escúchame mi vida Confía en mis palabras Sabrán que el amor de mi vida Tan solo eres tú Corro tu linda que llegas a mirarlo con tus alas cansadas de volar al fin en tu camino has encontrado en donde tus angustias olvidar fíjate como vives en mis manos con el calor que yo te puedo dar colondrina viajera no te vayas que este amor no lo vuelves a encontrar fíjate como vives en mis manos con el calor que yo te puedo dar colondrina viajera no te vayas que este amor no lo vuelves a encontrar Eres tú la bien amada la mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición como has jugado con tantos y otros tantos te querrán no te importo mi cariño solamente era uno más bien amada hay cosas que no se venden préstame tu corazón no importa que no me quieras porque el amor que te tengo bastará para los dos bastará para los dos eres tú la bien amada eres tú la bien amada con tantos y otros tantos y otros tantos te querrán no te importo mi cariño solamente era uno más bien amada bien amada bien amada hay cosas que no se venden préstame tu corazón no importa que no me quieras porque el amor que te tengo bastará para los dos no importa que no me quieras la mujer que quiero es hecha de amores de música y colores y un poco de sal por quererla tanto y por tanto tiempo se ha vuelto un pedazo de mi corazón se ha vuelto un pedazo de mi corazón ella tiene el gusto de mi fantasía y el sabor profundo de la realidad y cuando me mira no tiene que hablarme y cuando me besa besa de verdad y cuando me besa besa de verdad y cuando me besa ella tiene el gusto ella tiene el gusto de mi fantasía y el sabor profundo de la realidad y cuando me mira no tiene que hablarme y cuando me besa besa de verdad y cuando me besa besa de verdad no tiene que hablarme 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 Los viejos tiempos, sentí la juventud cantando en el umbral del pensamiento El volver a revivir en la memoria, los momentos que escribieron nuestra historia Los tal que señalar el tiempo que se fue sin la maldura Y darle al corazón de nuevo la razón por sus locuras Y sentirse de la vida enamorado, con honda convicción de haber amado Los tal que se entre el jume del ayer, que lleva de emoción el corazón Ausencia de los seres queridos, que un día nos dijeron adiós Nostalgia que otra cosa puede ser, el llanto que nos deja una canción El alma de un reloj, que no camina más, viejos tiempos, que ya nunca volverán Nostalgia es el perfume del ayer, que llena de emoción el corazón Ausencia de los seres queridos, que un día nos dijeron adiós Nostalgia que otra cosa puede ser, el llanto que nos deja una canción El alma de un reloj, que no camina más, viejos tiempos, que ya nunca volverán Nostalgia que otra cosa puede ser, el llanto que nos deja una canción Nostalgia que otra cosa puede ser, el llanto que nos deja una canción Nostalgia que otra cosa puede ser, el llanto que nos deja una canción Nostalgia que otra cosa puede ser, el llanto que nos deja una canción Nostalgia, de las distancias, después llegan los años juveniles Los juegos y los amigos, el colegio, el alma ya le vraen sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como un malantial las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llamó gan Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere más, si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desmenos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y brotan como un malantial los sueños de su corazón Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión Y descubren que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Más luego cuando ellos se van Algunos sin decir a Dios El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío que te pido Como le pido a Dios Si llego a la beca es que estés conmigo Oh, 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 oh Me olvidaste muy pronto, como bien lo sabía y por eso no guardo para ti ni rencor Es que tu alma te temía de infinita falsedad Comprender no podría esta inmensa pasión Por eso ni te pulpo ni te odio Por eso me perdono tu maldad Pasaste como sombra por mi vida Y como sombra en el olvido estar Música Por eso ni te pulpo ni te odio Por eso te perdono tu maldad Pasaste como sombra por mi vida Y como sombra en el olvido estar Música Yo no entiendo por qué es que me dices Que mucho me quieres, que mucho me amas Si yo sé quizás no es la verdad El amor que me has dado es muy poco Por eso estoy loco De pensar en tu grande maldad Si me quieres, ¿cómo me lo dices? Y me lo aseguras Yo no sé por qué me haces sufrir En la vida con tantos problemas Tantas falsedades No se puede vivir El mejor no volver a verme Y así por el tiempo me olvido de ti Yo no entiendo por qué es que me dices Que mucho me quieres, que mucho me amas Que mucho me amas Si yo sé que esa no es la verdad El amor que me amas El amor que me ha dado es muy poco Por eso estoy loco De pensar en tu grande maldad Si me quieres, ¿cómo me lo dices? Que me lo aseguras Yo no sé por qué me haces sufrir En la vida con tantos problemas Tantas falsedades No se puede vivir El mejor no volver a verme Y así por el tiempo me olvido de ti Y así por el tiempo me haces Y así por el tiempo me haces Pecado 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 Te cometí porque te quiero Porque te adoro y te venderó Aunque se tenga que olvidar Tragería Tragería Que ronda siempre en mi camino Pero son cosas del destino Que no se pueden remediar Pecado Que me consuma la existencia Que me destroza la conciencia Y que será mi perdición No importa Igual te seguiré queriendo Pecado Aunque me siga consumiendo Aunque me siga consumiendo Aunque se ponga la razón Pecado Que cometí porque te quiero Porque te adoro y te venero Pecado Aunque te tenga que olvidar De la existencia Que me destroza la conciencia Que me destroza la conciencia Aunque me siga consumiendo Aunque me siga consumiendo Aunque se oponga la razón La razón Me estás Estás haciendo falta, mucha falta de verdad Y fue que la distancia cambió aquel sentimiento de la frivolidad Y no volvió nostalgia de estar entre tus brazos Y sin yo darme cuenta, me enredo el corazón Me estás haciendo falta, mucha falta de verdad Te estás metiendo en mi alma hasta un lugar que a nadie le permití jamás Y al quererte yo tanto y sentirte lejana Me estás haciendo falta, mucha falta de verdad Música Y al quererte yo tanto y sentirte lejana Me estás haciendo falta, mucha falta de verdad Música Mi pensamiento es tuyo, como el de Dios el mundo Como el de la montaña, todos los que son de tu corazón Y vives en mi sangre, y miro con tus ojos Porque tu amor me ciega y solo entre tus manos soy capaz de andar Porque tu amor me ciega y solo entre tus manos soy capaz de andar Música Por fin llegó el amor, llegó el verdadero amor El que la vida canta cuando es feliz, el corazón El que la vida canta cuando es feliz, el corazón Música Seré como la sombra, que sale de tu cuerpo Música Siguiendo los pasos para estar más cerca de tu corazón Y que lo sepa el mundo, que no hay amor más puro Que no hay otro cariño tan sublime y santo como el que te doy Que no hay otro cariño tan sublime y santo como el que te doy Música Por fin llegó el amor, llegó el amor, el verdadero amor Ese que se distancia de la hipocresía, de la exhibición Por fin llegó el amor, llegó el amor, el verdadero amor El que la vida canta cuando es feliz, el corazón El que la vida canta cuando es feliz, el corazón El que la vida canta cuando es feliz, el corazón Música 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 Se va llenando la noche con rumores de canción Y se enreda en tu ventana, mi serenata de amor Las estrellas que la mente empiezan a palpadear Se va llenando la noche, mi serenata de amor Música La luna se vuelve plata, cuando cae en el maizal Y el viento se va llevando, las notas de mi cantar Es la noche con rumores de canción Es la noche de mi tierra, que se ha vuelto corazón Con ella voy adornando, mi serenata de amor Música Vengo a dejarte mis quejas Música Voy adentro de tu alma Música Vengo a cambiar tus desdenes Música Por un poco de esperanza Música Fue para ti solamente Música Mi sentida serenata Música Que forjaron las estrellas Música Y el viento de mis montañas Música 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 Si volviera a encontrarte No sé qué pasaría Tal vez me olvidaría De todo aquel ayer O tal vez de mirar Con odio y con desprecio O acaso te pidiera Que volvieras otra vez Si volviera a encontrarte Si volviera a encontrarte en mi camino Si volviera de nuevo oír tu voz Se me nubola la luz del pensamiento Tan intenso son el odio y el amor Se confunden Se confunden en mi los sentimientos Cuando pienso en las horas del ayer Y en verdad yo no sé qué pasaría Si volviera a encontrarte alguna vez Música 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 Margarita, Margarita Bella flor de la sabana Bella flor de la sabana Con tu cara tan bonita Pero tienes negra Pero tienes negra el alma O a las aguas de esa talla Que en esas noches y luna Agitándose las brumas Van a estrellarse a las playas Música Música Margarita, Margarita Bella flor de las barrancas En tus ojos la esmeralda Puso fuego en tus pupilas Donde aquel que allí se mira Va sufriendo de nostalgia Cabalgando con sus sueños Acortando la distancia Música 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 Los lazos de tu cariño Se enredaron a mi suerte Como abraza el matapalo Que en sus ramas lleva muerte Al ir ciñendo la palma Secándola lentamente Así me agarraste el alma Sin embargo quiero verte Música Música Hubo arrodes de tristeza Acompañan mi camino Ahora yo soy peregrino Ahora yo soy peregrino De la llanura sardiente Voy marchando hacia el poniente Buscando hallar el olvido Y entre galopes de muerte Lleva el viento mi suspiro Música 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 Me llevarás en ti Como la sombra Que tienen Que tienen en las tardes Los ocaso Como llevan las rosas Sus espinas Como los sufrimientos Llevan llanto Me llevarás en ti Aunque no quieras Aunque no quieras Aunque pasen los días Y los años Aunque para olvidarme Me maldiga Nunca podrás negar Que me has querido Tampoco Tampoco has de negar Que te hago falta Jamás Podrás borrarme De tu vida Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Música Música Aunque para olvidarme Me maldiga Nunca podrás Nunca podrás Negar Que me has querido Tampoco Al te negar Que te hago falta Jamás Podrás borrarme De tu vida Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Como la luz del sol Como la luz del sol Como el agua y el viento Como el agua y el viento Porque me llevarás Unido a tu recuerdo 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 Ay si si Como la palma de fogo Como la palma de fogo Como la palma de fumar Ay si si Esta noche canto aquí Ay si si Mañana te cantaré Ay si si Esta noche canto aquí Ay si si Mañana te cantaré Ay si si En la tabana de Arauca En la tabana de Arauca En el pueblo de Orocue Ay si si En la tabana de Arauca En la tabana de Arauca En la tabana de Arauca En el pueblo de Orocue Ay, si, si, el orgullo del llanero, ay, si, si, yo se lo voy a contar Ay, si, si, el orgullo del llanero, ay, si, si, yo se lo voy a contar Ay, si, si, buen caballo, buena tía, buen caballo, buena tía, buena soga pa' enlazar Ay, si, si, buen caballo, buena tía, buen caballo, buena tía, buena soga pa' enlazar Ay, si, si, lucero de la mañana, ay, si, si, préstame tu claridad Ay, si, si, lucero de la mañana, ay, si, si, préstame tu claridad Ay, si, si, para seguirle tus pasos, para seguirle tus pasos a mi novia que se va Ay, si, si, para seguirle tus pasos, para seguirle tus pasos a mi novia que se va Ay, si, si, tuvimos ayer un baile Ay, si, si, en que yo participé Ay, si, si, tuvimos ayer un baile Ay, si, si, en que yo participé Ay, si, si, a bailar este groco, a bailar este groco, a todos les enseñé Ay si si ya a bailar este troco, a bailar este troco, a todos les enseñe Ay si si ya a las seis de la mañana, ay si si ya a todos les madrugué Ay si si ya a las seis de la mañana, ay si si ya a todos les madrugué Ay si si tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme en mi caballo monté Ay si si, tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme en mi caballo monté Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Yo me voy hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde, para hacer una hoguera Y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan de todos sus males con nuevos amores Por eso hoy te marchas, por eso hoy me marcho, sin que pase nada Porque esas cenizas, yo lastimo al viento Para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo Que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo Que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo Que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo Que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo Música 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 Se fue y ya nunca más volvió, así se alejó con mi esperanza. Al fin, llorándome dijo adiós, mi mano fría templo, acariciando su cara. Música 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 El recogió en silencio la lágrima de sus ojos, y le rozó muchas veces la flor de sus labios locos, el delantal de la China. Música 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 Bello puerto de mar mi buena aventura, donde se expira siempre la brisa pura, Bello puerto de mar mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Eres puerto precioso circundado por el mar Eres puerto precioso circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal Siempre que siento penas en mi poblado Miro tu lindo cielo quedo aliviada Siempre que siento penas en mi poblado Miro tu lindo cielo quedo aliviada Las olas centellantes vienen y te besan Las olas centellantes vienen y te besan Y con un vago rumor vuelven y se alejan Y con un vago rumor vuelven y se alejan Hasta cuando te tolero y te sigo tolerando Hasta cuando te tolero y te sigo tolerando Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando Ay mi perigoyos Ay mi perigoyos Ay mi perigoyos Aguilas que van volando, que en el pico llevan flor Llévalo este papelito para el dueño de mi amor Llévalo este papelito para el dueño de mi amor Ay mi peregoyo, ay mi peregoyo, ay mi peregoyo Música Yo soy el cucarachero, y yo soy el que canta por la mariana junto a tu barco Desde que te vi yo quiero que tú seas mío, que sí, que no quiero vivir, chinita querida, que sos como en la alpona del cielo, tú sabes si tú me dejas por otro, chinita de guayabo, yo me voy a morir. Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro pocas para ti, lo juro por Dios. Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro pocas para ti, lo juro por Dios. El que en Bogotá no hay, en el funicular, es de Montserrat y una tarde, el que en Bogotá no hay, en el funicular, es de Montserrat y una tarde, no sabe lo que es canela ni tamal, con chocolate, que no puedo vivir, chinita querida, que sos como en la alpona del cielo, tú sabes si tú me dejas por otro, chinita de guayabo, yo me voy a morir. Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro pocas para ti, lo juro por Dios. Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro pocas para ti, lo juro por Dios. Yo soy el cucarachero, 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 yo soy el cucar En mi amor tan grande, que parecen cuatro voces para ti, lo juro por Dios. María Antonia es la ventera, más linda que conocida, tiene una tienda de besos al otro lado del río, a donde voy todos los días, desde antes que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. María Antonia es la ventera, más linda que conocida, tiene una tienda de besos al otro lado del río, a donde voy todos los días, desde antes que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. Ella vende y yo le compro, su mercancía por mayor, y se la pago con besos, nacidos del corazón. Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río, es la ventera más linda, más linda que conocida. María Antonia, la del otro lado del río, es una bella gitana, tiene un cuerpo de palinera y una boquita de grana, por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol, yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. María Antonia, la del otro lado del río, es una bella gitana, tiene un cuerpo de palina, 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 tiene un cuerpo de palina. María Antonia, la del otro lado del río, es una bella gitana, tiene un cuerpo de palina, 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 tiene un cuerpo de palina Mática de caña dulce, nacida en camino real Si en este pedido me ayudas, yo no te dejo cortar Es pa' decirle a mi chino, si por aquí vuelve a pasar Que por su amor yo estoy loco y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Decile que estoy muy triste, porque no le he vuelto a ver Que si es que ya no me quiere, pues que tiene otro querer Mática de caña dulce, ayúdame a conseguir Que mi china no me olvide, porque me voy a morir Que mi china no me olvide, porque me voy a morir Decile que estoy muy triste, porque no le he vuelto a ver Que si es que ya no me quiere, pues que tiene otro querer Mática de caña dulce, ayúdame a conseguir Que mi china no me olvide, porque me voy a morir Que mi china no me olvide, porque me voy a morir Mática de caña dulce, ayúdame a conseguir Mática de caña dulce, ayúdame a conseguir Amor y melancolía, cantar quiero a tu hermosura Muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca Y a tu imponente figura Yo quiero, vivita mía, cantarle a tus ojos bellos Porque en mi vida son ellos, amor y melancolía Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura Tus ojos me han herido, tus labios me tienen preso Y si con la miel de un beso, he de ser correspondido Mi vida pondré de hilojos, tan solo para adorarte Dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos Tus ojos me han herido, tus labios me tienen preso Y si con la miel de un beso, he de ser correspondido Mi vida pondré de hilojos, tan solo para adorarte Dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos Dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos Dulcemente acứcada Dulcemente acariciarte ante risa Volver a revivir viejos amores, buscando renacer las esperanzas, es pretender que broten nuevas flores de troncos viejos que mueren en las playas. A que volver por los caminos que he recorrido, solo se encuentran entre recuerdos, penas y olvidos. Suenan tan raro, tan sin sentido los duramentos, así valen los labios. Ya no hay nieve, cenizas apagadas por el llanto del fuego del pasado, que no hay nieve. No vuelvas a acordarte y sigue tu camino, adiós amor querido, adiós mi viejo amor. A que volver por los caminos que he recorrido, solo se encuentran entre recuerdos, penas y olvidos. Suenan tan raro, tan sin sentido los duramentos, así valen los labios. Ya no hay nieve, cenizas apagadas por el llanto de fuego del pasado, que no hay nieve. No vuelvas a acordarte y sigue tu camino, adiós amor querido, adiós mi viejo amor. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. Adiós amor querido, adiós gran vida. Te quiero, te estoy queriendo profundamente Que siento tanto miedo de que no pueda volver a verte Porque te me has clavado como una flecha dentro del pecho Que tengo que arrancarla aunque al hacerlo me sangre el alma Hoy que más necesito de tus caricias y tus ternezas Tengo que resignarme a seguir viviendo con mis tristezas Pero puedes confiar que tú dejas en mí Al ser que te ha querido que más te quiere y muere por ti Música Hoy que más necesito de tus caricias y tus ternezas Tengo que resignarme a seguir viviendo con mis tristezas Pero puedes confiar que tú dejas en mí Al ser que te ha querido que más te quiere y muere por ti Música Ampecina santandereana eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco si no me besas me muero Me muero porque tus labios quieren miel de mis cañales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Música Ampecina santandereana eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco si no me besas me muero Me muero porque tus labios quieren miel de mis cañales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Música Cuando bailas la guavilla con tu camisón de hola Hay algo en que tu portiño te tiembla como un volcán Es el volcán de tu seno Al ritmo de tu cintura Campesina santandereana es amor de fruta madura Campesina santandereana es amor de fruta madura Cuando bailas la guavilla con tu camisón de hola Hay algo en que tu portiño te tiembla como un volcán Es el volcán de tu seno Al ritmo de tu cintura Campesina santandereana es amor de fruta madura Campesina santandereana es amor de fruta madura Cantar el piano Cantar de brisas del río Música 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 Cartagena de Indias, Cartagena del Mar, Cartagena tesoro de leyendas, Cartagena religia colonial. Música A la orilla del mar, del mar Caribe. Música 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 No te vas a olvidarme, de eso yo estoy seguro, porque he sido en tu vida, aunque lo niegues, tu gran amor. Y tendrás que llevarme muy dentro de tu alma, como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. No te vas a olvidarme, de eso yo estoy seguro, porque he sido en tu vida, aunque lo niegues, tu gran amor. Y tendrás que llevarme muy dentro de tu alma, como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. El hecho que hoy te vayas haciendo alarte de tu traición, solo está demostrando que es muy voluble tu corazón. Pero que me has querido y que yo he sido tu gran amor, si no podrás negarlo, aunque te arranques el corazón. Pero que me has querido y que yo he sido tu gran amor, Si no podrás negarlo, aunque te arranques el corazón. Ojos de hermosura ayer, por los que loco suspiro, con cuanto a placer os miro, ojos negros y cerebro. Ojos en cuyo destello, brilla el sol resplandeciente, feliz que eternamente pudiera mirarse en él. Ojos cuya luz asombra, que envidia el cielo a Andaluz, si lo sabes cuanta luz, si lo cierras cuanta sombra. Un poco de mirar profundo, de cuya luz, no, no lo cierres por Dios, se va a sudecer el mundo. Ojos cuya luz asombra, que envidia el cielo a Andaluz, si lo sabes cuanta luz, si lo cierras cuanta sombra. Un poco de mirar profundo, de cuya luz, no, no lo cierres por Dios, se va a sudecer el mundo. Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan caliente y sin igual. Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar. Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual. Todos los enamorados se van a bailar. Los enamorados se van a bailar. Porque también tienen sus caprichos, y que caprichos tan raros, señor. Mi son este caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan caliente y sin igual Ay lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan de todos sus males con nuevos amores Por eso hoy te marchas, por eso hoy te marchas, por eso hoy me marchas Sin que pase nada, porque esas cenizas Yo las digo al viento Para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo Al no al viento Gracias por ver el video. 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 Un pez y y Escucha y 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 infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carreter, he vuelto a escuchar, he vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la voz del riachuelo, la mila que planta en la copa florida de la rayada, y en la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo, con las nubes de mi cantar. La Ribera del Río y a las cinco de la tarde, la Ribera del Río y a las cinco de la tarde, corre suave brisa y el sol del odeado, cubriendo los cerros que se torna colorado, cubriendo los cerros que se torna colorado, salpan las caroas, suben la corriente, con los pescadores, ellos van sonriendo, llevan al sol a los hinchados de atarraya, va cantando a sus morenas que se quedan en la de la torre del río y a las cinco de la tarde, con los pescadores, ellos van sonriendo, llevan al sol a los chinchados de atarraya, va cantando a sus morenas que se quedan en la playa, van cantando a sus morenas que se quedan en la playa. En la sombra de la noche van cubriendo la resaca, en la sombra de la noche van cubriendo la resaca, con los patalones, casan las carayas, saltan las colinas retorciéndose en las mallas, se alcanza la luna, brillan las estrellas, se encienden las jugatas y la noche está muy bella. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan, y resuenen las guavillas de las gallinas y el bundé tradicional, mientras al son de bambucos la alegría popular, sea más grande que tu llano bajo el sol del espiral, sea más grande que tu llano bajo el corazón del espiral. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás en las gargantas que al gritar ¡Viva San Pedro! me hace correr por las venas un trofé de mil vaqueros, también Tolima galano, en tus lindas calentanas, ardientes como las palmas, tenazada y ma en verano, ardientes como las palmas, tenazada y ma en verano. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás en las gargantas que al gritar ¡Viva San Pedro! me hace correr por las venas un trofé, de mil vaqueros, también Tolima galano, en tus lindas calentanas, ardientes como las palmas, tenazada y ma en verano. Ardientes como las palmas, tenazada y ma en verano. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Una tarde en la vida tan hermosa, la vida tan risueña, la vida tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña, que no sé decir. Y en sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Una tarde en la vida tan hermosa, la vida tan risueña, la vida tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña, que no sé decir. Y en sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Desde entonces yo marcho herrabundo, sin halago ni amar por el mundo, me puse a llorar, persiguiendo a una dulce quimera, que allá en mi letargo, me llama y me espera. Y prosigo mi marcha indecisa, precedida de amarga sonrisa, hasta encontrar el soñado ideal, que alivie mi mar. Ven acá, dulce bien, quiero verte en mi brazo rendida. Dulce bien, ven acá, no desoigas mi voz dolorida. Ven por Dios, ten piedad, piensa en mí, no desdeñes mi amor. Y recuerda que llevo en el alma, en el alma, en el alma, en el alma. Y recuerda que llevo en el alma, profundo dolor, viejo y amplio caserón. De recuerdos tan queridos. Donde los cercos de piedra y añosos troncos besados se duermen en silencio hundido. Ay, 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 duermen en silencio hundido. Porque el viejo capital va perfundo de recuerdos, el surtidor de la vida va murmurando muy quieto. Como si fueran palabras que van diciendo los muertos. Como si fueran plegarias de los viejos que se fueron. En las noches de cristal, la luna te hace. Como si fueran plegarias entre rumores de ríos. No hay luciera en la cárcuta. Pulpilando en el alcanar. Y los cafetos floridos. El viejo hacienda del cedrón, te llevo yo en mi cantar, te llevo yo en mi recuerdo. En esta tierra nací, en ella también viví, y en ella quiero mi entierro. No hay luciera en la cárcuta. En la calcidad entre rumores de ríos. Aquí hay luciera en la cárcuta. La azúcar lo retiran de la canar, y en la calcidad. Y los cafetos floridos. Excelo, grande. Tengo siendo del cedrón, te llevo yo en mi cantar, te llevo yo en mi recuerdo. En esta tierra nací, en ella también viví, y en ella quiero mi entierro. De la caña sale el guaro, que caramba, si la caña es buena, bruta, si la caña se machaca, que caramba, el guaro también se chuta, pero es la que me decías que nunca me olvidaría. Vámonos emborrachando, que caramba, y es porque mal es que el día, el dulce de queña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Vino del cielo, vino, que caramba, tú me tumbas, tú me matas, tú me acerboleas las patas, que caramba, pero yo siempre te pido, tú eres la que me decías que nunca me olvidarías. Vámonos emborrachando, que caramba, y es porque mal es que el día, el dulce de queña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Vámonos emborrachando, que caramba, y es porque mal es que el día, el dulce de queña de mi corazón, tú eres la que me decías que nunca me olvidarías. Vámonos emborrachando, que caramba, y es porque mal es que el día, el dulce de queña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. El dulce de queña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Mi señora Rosario, muy buenas noches, habrá visto en su tienda solo un momento, porque vengo cansado desde muy lejos, y traigo el alma enferma de sufrimiento, no la temoro mucho, doña Rosario. Mientras me bebo apenas un aguardiente, y me fumo un tabaco de sol barato, y le cuento un poquito sobre mi suerte. Muchas gracias señora, por dar mi albergue, y dejar que le cuente mi triste historia, que le cuente mi triste historia, pero de mi otro trago, doña Rosario, que el primer aguardiente me supo a gloria. Desde entonces señora, voy por el mundo, bendiciendo a los seres que no han querido, porque aquellos no saben cómo es la vida, cuando se lleva a plena y hoy hoy olvido. Ya me conté mi historia, y sigo mi marcha, pero de mi otro trago, y con él la cuenta. Porque de volver pronto, doña Rosario, y quiero que usted siempre, me abra su puerta. Recordar es vivir al regresar hacia el pasado, Entre sombras y luz, entre sombras y luz, el madrastro no ha quedado, una historia de amor, que fue mentira, o una gran ilusión, que alegró nuestra vida. En brumas del ayer, se han quedado perdidas, que grato es escuchar, una canción ya vieja, que nos hará vivir, los años que se alejan, un perfume sutil, un perfume sutil, que hará sentir, aquí en el alma, que tuvimos, la fragancia, de un amor que ya se ha ido. Retratos que al mirar, nos representan los amigos, unos muertos y otros vivos, perdidos en la distancia, humana vanidad. Miren el espejo, que pronto te dirán, que vamos para viejos, los hijos crecerán, y un día se irán, para muy lejos. Deja la soledad, y vamos a brindar, alza tu forma, siempre habrá juventud, si existe una ilusión, por ese amor salud. Humana vanidad, tira el espejo, que pronto te dirán, que vamos para viejos, los hijos crecerán, y un día se irán, para muy lejos. Deja la soledad, y vamos a brindar, alza tu forma, siempre habrá juventud, si existe una ilusión, por ese amor, por ese amor salud. Música Ay, primo Nando, con la mante en el hombro, con mis amigos parandrando, Quiero amanecer, ay, con mi negro gozando, quiero amanecer, y este perro bailando. Música Ay, primo Nando, con la mante en el hombro, con mis amigos parrandrando, Quiero amanecer, en la plaza toreando, quiero amanecer, y este perro cantando. Música 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 Que me dejó tu amor, que no fueran pesares, acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad, que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. Música Y el corazón responde, pesares, pesares, pesares. Música 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 Desde muy lejos Y vengo a hablar con Dios Perdón señor Si te pregunto Donde estaba Aquella noche Que volteaste la mirada No quisiste mirar Hacia mi pueblo Se lo llevó el dolor Y el sufrimiento No quisiste Voltear hacia mi pueblo Se lo llevó el dolor Triste el tormento Aquel armero Del pasado Ya no existe Nieves eternas Se llevaron sus recuerdos Ya no existe el camino Tan solo se oye el eco Del masto Ni los pasos Del abuelo Y vengo a recordar Aquella noche Noche de llanto De tristezas y nostalgia Niños y viejos Cayeron a tus plantas Se fueron para siempre Señor Señor en donde estabas Aquel armero del pasado Ya no existe Noche de llanto Noche de llanto Niños y viejos Niños y viejos Se llevaron sus recuerdos Cayeron a tus plantas Se fueron para siempre Señor En donde estabas Luna roja que saliendo va en el llanto Se ve roja porque arden los bajonales Agobiando la silueta de las palmas Hay de las palmas de los verdes morichales Cruce el viento arrastrando nubarrones Y un maredas Y un maredas Mieda la hierba quemada Y a lo lejos Y hoy el bramar de los toros Hay de los toros Que pelean en los playones Luna roja que ilumina mi camino En las noches bellas noches Araujanas Voy llevando tristezas en el alma Voy buscando un rumbo en mi destino Y mañana clarear de la alborada Cuando se oigan cantar las guacharacas Seguiré la ruta señalada Por senderos en un constante buscar Ve los labios que mintieron al besar Luna roja que ilumina mi camino En las noches bellas noches araujanas Voy llevando tristezas en el alma Voy buscando un rumbo en mi destino Y mañana clarear de la alborada Cuando se oigan cantar las guacharacas Seguiré la ruta señalada Por senderos en un constante buscar Ve los labios que mintieron al besar Ve los labios que mintieron al besar Y mañana clarear de la alborada Me brincan sin mentira Se ríen de culpo siempre el corazón Quién es, quién es Ya lo voy a decir Quién es, quién es Lo tengo que decir Quién es, quién es Se lo voy a decir Quién es, quién es Se lo voy a decir 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 Le dicen al señor, hace gran sensación Baila cumbia y el son, tiene gran expresión Pues si señores esta es la verdad, hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir Se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir Baila cumbia y el son, tiene gran expresión Le dicen al señor, hace gran sensación Baila cumbia y el son, Baila cumbia y el son Baila cumbia y el son, tiene gran expresión ¡Ay! Le dicen alante y para aquí Me gusta si yo te gusto, mejor dicho no es gustar Pero más me gustaría, darme gusto por tus labios Como tú eres rodadita y yo soy tan timidito De modo besos pasito, así con disimulito Pasito, 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 pasito mi amor Pasito, 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 así con disimulito Pasito, pasito, que viene tu papacito Pasito, pasito, que es mucho más sabrosito Por culpa de malas lenguas te tienen tan vigilada Que ni siquiera te dejan asomarte a la venta Y si la dejas abierta para rimarme, pasito Nos damos besos, coñapa, así con disimulito Pasito, pasito, pasito mi amor Pasito, 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 así con disimulito Pasito, pasito, que viene tu papacito Pasito, pasito, que es mucho más sabrosito Ya tuvimos que casarnos así con disimulito Para que no hable la gente Y sufra tu papacito, tan solo una cosa pido Cuando te hemos arruchadito Y es que cuando nos besemos Lo hagamos pero pasito Pasito, 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 pasito mi amor Pasito, 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 así con disimulito Pasito, pasito, que viene tu papacito Pasito, pasito, que es mucho más sabrosito Carmen querido, tierra de amores Hay luz y en sueños bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo Bajo tu sol es lleno de ardores Las mieles que dan tus cañas Tienen tu centro a los lápidos rojos Toda la fiebre de tu montaña La llevan ellas dentro a los ojos Tierra de placeres Tierra de placeres, de luz y alegría Tres lindas mujeres, carmen tierra mía Llega la fiesta de la patrona Baja y balachita, guapa y morena El toro criollo salta a la arena Y el más cobardes es guapetona De la gente ya manantiales, corren los besos de los pobres Y unos ojazos de ensoñadores, nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres Darme en tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres Darme en tierra mía Tu amor que en la primavera Cantó la lingua temprana Te pido los días tiran a copito de hierbabuena Darme a beber la anglosía de tu boca fresca y pura Para calmar la amargura que me delgarra y hastía Tu amor que en la primavera Cantó la lingua temprana Paca de perfume embriagador No te quemes en la mata, mejor quema mi dolor Tú bien sabes que te quiero y me haces padecer Porque sabes que me muero, me muero por tu querer Luchito de fresca al vaca de perfume embriagador No te quemes en la mata, mejor quema mi dolor Tú bien sabes que te quiero y me haces padecer Porque sabes que me muero, me muero por tu querer Ayer recogí una rosa del jardín de tu recuerdo Pero encontré que esa rosa tenía sus petalos muertos Porque en las flores sin riego y sin besos los amores Se mueren poquito a poco, poquito a poco se mueren Se mueren poquito a poco, poquito a poco se mueren Por eso el jardín de tu recuerdo Por falta de la fuente de tu cariño Por falta de la fuente de tu cariño se encuentra muerto También mi vida se está muriendo Porque le faltan tus dulces besos Tus dulces besos desde hace tiempo Por falta de la fuente de tu cariño se encuentra muerto Por eso el jardín de tu recuerdo Por falta de la fuente de tu cariño se encuentra muerto También mi vida se está muriendo Por falta de la fuente de tu cariño se encuentra muerto Así, donde a una mujer bonita en tus valles conocí Aquí yo tengo mi vida porque allí me enamoré Por eso tierra querida mi canción te cantaré Por eso tierra querida, mi canción te cantaré La tierra de mis amores, tierra donde yo nací Donde a una mujer bonita en tus valles conocí Allí yo tengo mi vida porque allí me enamoré Por eso tierra querida, mi canción te cantaré Por eso tierra querida, mi canción te cantaré Oh Lima grande, tierra dorada Tienes doraires en la mañana Oh Lima grande, que en ti soñaba Tienes mujeres lindas que se confunden con tu algodón Tienes mujeres lindas que se confunden con tu algodón Tus dolores se suavizan con un color de rubí Como los que deja el cielo cuando el sol se va de ti El río abraza tu seno como queriendo decir Oh tierra sufrida y buena, déjame llorar en ti Oh tierra sufrida y buena, déjame llorar en ti Oh Lima grande, tierra dorada Tienes dorades en la mañana Oh Lima grande, que en ti soñaba Tienes mujeres lindas que se confunden con tu algodón Tienes mujeres lindas que se confunden con tu algodón Tienes mujeres lindas que se confunden con tu algodón Tu amor está en todo mi ser y ahí estará siempre Ma ya no sé, quiero saber por qué no me quieres Mi corazón está triste, sed y todo en tus perezas Y ha gastado de adorarte, de sufrir, por qué lo hieres Y a pensar lo que parezco, lo que pago está y te quiero Sofro de tanto quererte y gozo porque me muero Sofro de tanto quererte y gozo porque me muero Bailando, guaviva, se olvidan las penas Bailando, los lindos aires de mi tierra Dame si quieres esperanza, no seas ingrata conmigo Sofro de tanto quererte y gozo porque me muero Sofro de tanto quererte y gozo porque me muero Tu amor está en todo mi ser y ahí estará siempre Ma ya no sé, quiero saber por qué no me quieres Mi corazón está triste, sed y todo en tus quereres Y ha gastado de adorarte, de sufrir, por qué lo hieres Y a pensar lo que parezco, lo que padezco y te quiero Sofro de tanto quererte y gozo porque me muero Sofro de tanto quererte y gozo porque me muero Sofro de tanto quererte y gozo porque me muero Sofro de tanto quererte y gozo porque me muero Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puertos Ando buscando refugios en retratos y en espejos En cartas aponilladas y en perfumados recuerdos Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo lucero Cubo de amargos adiós es mi vaso predileto Yo me bebo a tragos largos, mis pocimas de recuerdos Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muertes Agitándose en los muertes Sacudiendo el aire eterno Nadie como yo nacido Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo Nunca te alcanzo lucero Cubo de amargos adiós es mi vaso predileto Yo me bebo a tragos largos, mis pocimas de recuerdos Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños No queda nada en mí Ya no hay amor porque tu amor ha muerto No queda nada en mí No queda nada en mí Miro adelante un camino desierto No queda nada en mí Una canción que me trae un recuerdo Una guitarra en un rincón durmiendo Un piano viejo que me está diciendo Que hubo otro tiempo que fue más feliz Esta canción que ahora me está doliendo Porque la escucho y no la estás oyendo Y al recordarte sé que voy muriendo Pues no estás aquí No queda nada en mí Ya no hay amor porque tu amor ha muerto No queda nada en mí Pero tu nombre sigue aquí muy dentro No queda nada en mí Una canción que me trae un recuerdo Una guitarra en un rincón durmiendo Un piano viejo que me está diciendo Que hubo otro tiempo que fue más feliz Esta canción que ahora me está doliendo Porque la escucho y no la estás oyendo Y al recordarte sé que voy muriendo Pues no estás aquí No queda nada en mí No hay nada en mí ¡Suscríbete al canal! Y al Gualanday floreció, el mes de mayo ha venido Canta la alondra en su nido y dice en su madrigal nunca me eches al olvido Juraste amarme por siempre, aunque lejos yo estuviera Y recordar tu cariño al llegar el mes de mayo y el Gualanday floreciera Me agrade mi corazón, no me vayas a olvidar Que ha floreado el Gualanday allá en la vega del río Esta canción es amor, la canción del corazón La canción de un probador canta la alondra en su nido Caña en el llano, el mito oliva, va floreciendo como al andar Caña en el llano, suena la caña, mientras florece la jajaranda Mientras florece la jajaranda Negra de mi corazón, no me vayas a olvidar Que ha floreado el Gualanday allá en la vega del río Esta canción es amor, la canción del corazón La canción del corazón, la canción de un probador canta la alondra en su nido Caña en el llano, el mito oliva, va floreciendo como al andar Caña en el llano, suena la caña, mientras florece la jajaranda 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 Cuando a la medianoche me despierto y siento merecidas mis pupilas por gota abrazadora como el fuego que ruedan silenciosas por mil mejillas Cuando a la medianoche me despierto y siento merecidas mis pupilas por gota abrazadora como el fuego que ruedan silenciosas por mil mejillas que ruedan silenciosas por mil mejillas Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Donde he visto también algunas veces silenciosas robadas Si es algo tal de llanto Así vertidas Pudieran tomar forma y congelarse Que collar tan hermoso por maría Las tuyas blancas con la roja mía Las tuyas blancas con la roja mía Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Pequeños diamantinos y muy bellos Donde he visto también Algunas veces silenciosas robadas Motos de fuego Un día hacía la mar Una lancha partió Y a su paso llevó Un nido de ilusión Y en la playa quedó Grisa y confiada La mujercita que dulcemente calentó Se va, se va la lancha Se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor ¿Quién sabe hasta cuándo La lancha no volverá Y yo me quedo cantando Aquí se va, se va, se va La lancha se agregó Tendida en su ralga Pues desafió a la mar Con todo su valor Y en la playa quedó Triste y confiada La mujercita que dulcemente calentó Se va, se va la lancha Se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor ¿Quién sabe hasta cuándo Quién sabe hasta cuándo La lancha no volverá Y yo me quedo cantando Aquí se va, se va, se va Al recio temporal La lancha no volvió Dicen que naufragó Ahogando una ilusión Y en la playa quedó Triste y confiada La mujercita que dulcemente calentó Se va, se va la lancha Se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor Un suave hasta cuándo La lancha no volverá Y yo me quedo cantando Aquí se va, se va, se va Cartagena de Indias Cartagena del Mar Cartagena tesoro de leyendas Cartagena reliquia colonial A la orilla del mar Del mar Caribe Vamos a bailar a cumbia Allí está Cartagena La heroína Allí está Cartagena La heroína Enmarcada Enmarcada en murallas Y tambores Como símbolo histórico De América Como símbolo histórico De América Cartagena Tus calles y murallas Con reliquia de historia colonial Y en tus lados La India Catalina Escribió la leyenda del amor Del amor Del amor Del amor Cartagena de Indias Cartagena del Mar Cartagena tesoro de leyendas Cartagena progría de antigüedad Cartagena de Indias Cartagena del Mar Cartagena tesoro de leyendas Cartagena reliquia colonial Cartagena de Indias Cartagena de Indias Cartagena 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 de India Antigüedad, Cartagena, relínea colonial, Cartagena, cofre de Antigüedad. Antigüedad, Cartagena, relínea colonial, Cartagena, relínea colonial, Cartagena, cofre de Antigüedad. Pasaban los días, allí no sentían penas y dolor. El cisne se encuentra demasiado solo, y siente en su pecho hervir la pasión. En una bandada de cisnes muy blanco, encontró la dueña de su corazón. Allí muy tranquilos, pasaban los días. Salían a nadar al rayo del sol, se miran, se besan, se arrullan, se abrazan, y al mundo le dan ejemplo de amor. En una mañana, de mayo por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne sacude en la sala, y se oye de un arma la detonación. El cisne se estira, se tuerce y se encoge, y entre mil lamentos al suelo cayó. Las cisnes se tiran del árbol llorando, y allí con sus alas al muerto tapón. La cisne se tiran del árbol llorando, y allí con sus alas al muerto tapón. Y así terminaron la vida los cisnes, porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres, que escuchan la historia, y amén cuando los cisnes consiega pasión. Serán sus hogares o el templo sagrado, donde él se comulgue con hocia de amor. Huele sediento el trapiche, el corazón de la caña, como se masca la vida, el sueño azul de las almas. Cuya sangre de cristal se santifica en las bailas, y nace entre miel y operas, el aguardiente de caña. Y nace entre miel y operas, el aguardiente de caña. Ruta de locura cuerva, del aguardiente a gigantes, y auroras de la noche, y noches de las mañanas. Con aguardiente las penas, se alegran y se emborrachan. Luce más urbana y timbre, y su mandón la guitarra. Luce más urbana y timbre, y su mandón la guitarra. Música El aguardiente las espigas, con el ciclón de las hachas, a los dedos con los besos, y pueblos con las cabañas. Con aguardiente más machos, son los machos de mi raza, y con ser roja los besos, cuando no se dan se asaltan. Música 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 Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy codo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy el heno de pelo siquiera, apoyo a las auses o soy de las cabañas. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista, que si soy comunista, de anapo, de izquierda o de la derecha, que si imperialista, que joder recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embajucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embajucado. Me tienen embajucado con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy codo soy liberal. Me tienen embajucado con tanta huepuerca averiguadera, que si soy el heno de pelo siquiera, apoyo a las auses o soy de las cabañas. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista, de anapo, de izquierda o de la derecha, que si imperialista, que joder recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embajucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embajucado. ¡Vamos! 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 Señores, a todos ustedes yo les contesto Y quiero que quede muy claro esto Yo no soy de Hinaide agoliendo el mal Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día Y solo consigo pa' mi familia Poquitas sonrisas y o menos pan A Hinaide viene si no cuando tiene las elecciones Llegan a poder que con los colores y con los autores el cambio harán Yo soy hombre del campo o mejor dicho soy campesino Así que le ruego, suplico y pido ya no más preguntas no me jodan más Yo soy hombre del campo o mejor dicho soy campesino Así que le ruego, suplico y pido ya no más preguntas no me jodan más Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrado Vivía muy alegre pero me tienen empejujado Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrado Vivía muy alegre pero me tienen empejujado Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrado 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 María Antonia es la venta, más linda que conocida Quiere una tienda de besos al otro lado del río A donde voy todos los días, desde antes que salga el sol A comprarle a María Antonia todo azul de sol de amor A comprarle a María Antonia todo azul de sol de amor María Antonia es la venta, más linda que conocida Quiere una tienda de besos al otro lado del río A donde voy todos los días, desde antes que salga el sol A comprarle a María Antonia todo azul de sol de amor A comprarle a María Antonia todo azul de sol de amor Ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor Y se la pagó con besos, nacido del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la venta, más linda, más linda que conocida María Antonia, la del otro lado del río Es una bella gitana Tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana Por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol Yo le compro a María Antonia todo azul de sol de amor Yo le compro a María Antonia todo azul de sol de amor Aunque a nadie le cuenten tus labios rojos Que el dolor te encabece sus garras viejas Lo están contando a gritos estas ojeras Azules que se impundan tus negros ojos Aunque a nadie le cuenten tus labios rojos Aunque a nadie le cuenten tus labios rojos Aunque a nadie le cuenten tus labios rojos Que el dolor te encabece sus garras viejas Lo están contando a gritos estas ojeras Azules que circundan tus negros ojos Ojeras que parecen dos grandes lilas Abiertas a la lumbre de tus ojasos Tus profundas ojeras son los ojasos Que Dios puso a los soles de tus pupilas Cuando cierras tus ojos y tus pestañas Se retratan sobre ellos con títulos vagos Se parecen entonces aquellos lagos Que copian los perfiles de las montañas De nostalgias o penas son las primeras Indiscretas me cuentan tus emociones Y como inspiradoras de mis canciones Benditos sean tus ojos y tus ojeras Ay, si la guabina Cunce cantar de mi tolín Del tolima soy, del tolima soy Soy, soy, soy tolimense Soy, soy, soy del tolima soy, soy, soy tolimense Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Canto bambuco, canto bambuco, bailo guavilla Soy, soy, soy del Tolipa Soy, soy, soy tolimense No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita Y así en mis brazos quedas muy bien acomodadita Y así en mis brazos quedas muy bien acomodadita Si mi linda, si mi lama, yo te doy mi corazón Para que juegues con él, para cuando yo me muera Él, te está acordando de él Soy, soy, soy del Tolipa Soy, soy, soy tolimense Dicha a ti que buena moza, solo un defecto le hallé Dicha a ti que buena moza, solo un defecto le hallé No tiene los ojos negros, pero yo se los pondré No tiene los ojos negros, pero yo se los pondré Ay, si el agua vi, tú se cantar de mi Tolipa Del Tolima, soy, del Tolima, soy, soy tolimense Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy tolimense Por aquí voy llegando Señora María Rosa Me vine madrugando El alba está lluviosa La India me ha dejado No volverá la choza Vaya dándome un trago Señora María Rosa No más me fue diciendo Que se iba a la ciudad Yo no le fui creyendo Que había sido en verdad Maldigo yo la hora En que la creí buena Acérqueme otra copa Quiero matar mi pena Maldigo yo la hora Pensar que ya llegaba el día de la boda Y qué lindo que estaba mi rancho ahí en la loda Por ella yo he dejado mis viejos tan queridos Mis bueyes y mi arado, mi café tan florido Yo la he de ver mañana muriéndose de hastío Su vida destrozada y sin el amor mío La dicha es flor de un día Rebóceme la copa por esta pena mía Señora María Rosa Cuando pasas tan garbosa, camino de la enramada Te saludan los trupiales, se engalan a la mañana Ahí viene la trapichera, la de los labios del flor Ahí viene la trapichera, yo le canto mi canción Como hiervenla, baila, hiervenla, baila la dulce miel Así hierve la sangre cuando mis ojos te ven Tienes cabellos negros, tu alaza, bache cual el carbón Al ritmo de tu cintura, despierta la tentación No seas ingrata, oh pita querida, quiéreme a mí Por tus desdere, mi negra, voy a morir No seas ingrata, oh pita querida, dame tu amor Aunque se enoje y aunque me bote el patrón La sonrisa de tu boca, de tu boca purpurina Hace olvidar trapichera, las penas que da la vida Mañana hay que estar en la hacienda Yo te invitaría a bailar Al compás de un agua vía porque ya hiervo a San Juan Como hiervenla, baila, hiervenla, baila la dulce miel Así hierve la sangre cuando mis ojos te ven Tienes cabellos negros, cual alaza, bache cual el carbón Al ritmo de tu cintura, despierta la tentación No seas ingrata, oh pita querida, quiéreme a mí Por tus desdere, mi negra, voy a morir No seas ingrata, oh pita querida, dame tu amor Aunque se enoje y aunque me bote el patrón No seas ingrata, oh pita querida, aquí hay que estar en la hacienda No seas ingrata, oh pita querida, aquí hay que estar en la hacienda No seas ingrata, oh pita querida, aquí hay que estar en la hacienda No seas ingrata, oh pita querida, aquí hay que estar en la hacienda No seas ingrata, no seas ingrata, aquí hay que estar en la hacienda No seas ingrata, no seas ingrata, aquí hay que estar en la hacienda No seas ingrata, no seas ingrata, aquí hay que estar en la hacienda No seas ingrata, aquí hay que estar en la hacienda Música Música Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas Mami potro entre las brumas, con cocuyos en la frente y al sentir mi galopan, galopan el amor del corazón. Soy vaquero tolimente y en el pecho llevo espuma, mami potro entre las brumas, con cocuyos en la frente y al sentir mi galopan, galopan el amor del corazón. Pues mi rejo baila san, la dulzura del amor, con la voz de su cantar. Mami potro entre las brumas, con cocuyos en la frente y al sentir mi galopan, galopan el amor, con cocuyos en la frente y al sentir mi galopan, galopan el amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bogotanita querida. Bogotanita querida. No me dejes esperando, hoy que el amor nos convida y es hora de estar gozando. No me dejes esperando, Bogotanita querida. Gracias. Gracias. Bogotanita querida. No me dejes esperando, Bogotanita querida. Bogotanita querida. No me dejes esperando, 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 Bogotanita querida. Ya no canta el copetón, lo mismo que esta mañana, ni entra el sol por mi ventana. En cambio mi corazón, te espera con emoción, paponjita Bogotá. Que chusca debes estar, para cumplirme la cita, ya debe de terminar de pintarte la boquita, con la que me ha de besar mi linda Bogotanita. Que chusca debes estar, para cumplirme la cita. Ya debe de terminar de pintarte la boquita, con la que me ha de besar mi linda Bogotanita. Locura me está tentando, detenerte tan cerquita. Y siento que estoy penando, primorosa mujercita. No me dejes esperando, mi linda Bogotanita. Un día hacía la mar, una lancha partió, y a su paso llevó un nido de ilusión. Y en la playa quedó, triste y confiada, una mujercita que dulcemente ganó. Se va, se va, se va la lancha, se va con el pescador. Y en esa lancha que cruza el mar, se va también mi amor. Quien sabe hasta cuándo, la lancha no volverá. Y yo me quedo cantando aquí, se va, se va, se va. La lancha se abrió, tendida en su ralgal, fue el desafío a la mar, con todo su valor. Y en la playa quedó, y en la playa quedó triste y confiada, la mujercita que dulcemente ganó. Se va, se va, se va la lancha, se va con el pescador. Y en esa lancha que cruza el mar, se va también mi amor. Quien sabe hasta cuándo, la lancha no volverá. Y yo me quedo cantando aquí, se va, se va, se va. Al recio temporal, la lancha no volvió. Dicen que naufragó, ahogando una ilusión. Y en la playa quedó, triste y confiada, la mujercita que dulcemente ganó. Se va, se va, se va la lancha, se va con el pescador. Y en esa lancha que cruza el mar, se va también mi amor. Quien sabe hasta cuándo, la lancha no volverá. Y yo me quedo cantando aquí, se va, se va, se va. No, no, no. ¡Gracias! 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 Y aunque me bota el patrón La sonrisa de tu boca, de tu boca pura oscurina Hace olvidar la pichera, las penas que da la vida Mañana es fiesta en la hacienda, yo te invitaría a bailar Al comparte una guabina porque ya llego San Juan Como hierve la pala, hierve la pala la dulce miel Así es de las años, cuando mis ojos se ven Tienes cabellos negros, cual azabache, cual el carbón Y al ritmo de tu cinto, despierta la tentación No seas ingrata, oh pita querida, quiereme a mí Porque desde mi negra voy a morir No seas ingrata, oh pita querida, dame tu amor Aunque se note y aunque me bota el patrón Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar, que todo lo perdí Que en una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las padezas, de aquel invenso amor Y no poder llorar, tampoco puede reír Me colgó al silencio, porque ha llegado el fin Lo nuestro se acabó, cuando acabó el amor Como se va la tarde, al ir muriendo el sol Siempre recordaré, a que los ojos verdes Me guardan el color, que los trigales tienen A veces yo quisiera reír la carcajada Como la mascarada, porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de aquí, también me voy de ti Lo nuestro terminó, tal vez me extrañará Tal vez yo soñaré, con esos ojos verdes como mares Siempre recordaré, a que los ojos verdes Me guardan el color, que los trigales tienen A veces yo quisiera reír la carcajada Como la mascarada, como la mascarada Como la mascarada, porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó, tal vez me extrañará Tal vez yo soñaré, con esos ojos verdes como mares Lo que más me está doliendo No es que me estés olvidando Es que sigas demostrando Lo que ya no estás sintiendo Lo que ya no estás sintiendo Lo que ya no estás sintiendo Lo que más me está doliendo No es que me niegues tus besos Es que me sigas besando Es que me sigas besando Sabiendo que estás sintiendo ¿Por qué no compartes penas Y alegrías Con mi cariño Pues solo si estás muy triste Buscas olvido conmigo Pues solo si estás muy triste Buscas olvido conmigo Si te encuentras sola y triste La pena te hace buscarte A pedir que con mil besos Logre tuya, no calmarte Logre tuya, no calmarte Lo que más me está doliendo Lo que más me está doliendo No es que me niegues tus besos Es que me sigas besando Sabiendo que estás sintiendo ¿Por qué no compartes penas Y alegrías Con mi cariño Con mi cariño Pues solo si estás muy triste Buscas olvido conmigo Pues solo si estás muy triste Buscas olvido Conmigo Música Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Cifuedes, tierra de ilusión donde el amor nunca se muere, ven y verás de corazón a San Cifuedes, y tú cantarás con gran amor a tus quereres, eres muy rico San Cifuedes y no olvidaré, de tu recinto muchas veces de alegría cante, de tu recinto muchas veces de alegría soñé, San Cifuedes, tierra de amor, San Cifuedes por ti soñé, San Cifuedes, bella mansión, San Cifuedes, tierra de fe. Música Sal Cifuedes Música Música Eres muy rico San Cifuedes y no olvidaré, de tu recinto muchas veces de alegría cante, de tu recinto muchas veces de alegría soñé, Música 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 A fuego mandan tocar las campanas del olvido, a fuego mandan tocar las campanas del olvido, es imposible olvidar lo que tanto se ha querido ahí, Música 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 No es amor palabra escrita en la arena de la playa No es amor palabra escrita en la arena de la playa El sentimiento escondido en la inmensidad del alma Fuego lento, fuego de amor encendido Como se va llevando la arena el río, la arena el río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Fuego lento, fuego de amor encendido La capa del viejo hidálico Se rompe para ser guana Y cuatro rayas confunden el casquillo y la cabaña Fue fundadora de pueblos con el tigre y con el asia Y con el perro atariego que se tragó la montaña Abrigo de macho macho, comica de cuna paisa Sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria Sabor de pecado dulce y dulce jador de falda Brinda por sus cuatro puntas el abrazo de la ruaga Porque tengo doble ancestro Hice una ruana antioqueña de una etapa castellana Por eso cuando sufríen, abrazo y ellos me abrazan Siento que mi ruana antioqueña me está abrigando en el alma Abrigo de macho macho, comica de cuna paisa Sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria Sabor de pecado dulce y dulce jador de falda Grinda por sus cuatro puntas el abrazo de la ruaga Sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria Sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria Sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria Sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria Sombra fiel de mis abuelos y tesoro Gracias por ver el video 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 Yo me bailo Las mujeres Yo me bailo mi guavina con mi morena con mi morena Al arrullo de las aguas Gracias por ver el video No se contenta solamente con oler Gracias por ver el video 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 Gato, silencio, de la lluvia que azotaba en la enramata, así se fue disipando con su luz tan linda y clara. Así se apasiona un hombre por una sola mirada. Por las copas de los sauces que apasionados por el aura, mil gotas se ven caer. Que lentamente resbalan, como si fueran diamantes que van cayendo en la grama. Por las copas de los sauces que apasionados por el aura, mil gotas se ven caer, que lentamente resbalan. Como si fueran diamantes que van cayendo en la grama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer se burla de los dolores del alma. Florecita rosada de mis montañas manizaleña, Eres fresca y lozana de razal, viva diosa risueña. Musical es tu risa, concierto suave de aves canoras. Como ofrenda, te traigo malizaleña, versos y rosas. Florecita rosada de mis montañas manizaleña, Eres fresca y lozana de razal, viva diosa risueña. Musical es tu risa, concierto suave de aves canoras. Como ofrenda, te traigo malizaleña, versos y rosas. Quiero dentro tu pecho tejer con notas mi sentimiento, Y en tu ventana verte con mi guitarra, mi canto tierno. Manizaleña, manizaleña, soberana que tienes, cautiva mi alma porque te quiero. Música Quiero dentro tu pecho tejer con notas mi sentimiento, Y en tu ventana verte con mi guitarra, mi canto tierno. Manizaleña, manizaleña, soberana que tienes, cautiva mi alma porque te quiero. Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van, Un galerón de los llaneros es el que se cantará, Sobre los llanos la palma, sobre la palma los cielos, Sobre mi caballo yo, y sobre yo mi sombrero. Música Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van, Un galerón de los llaneros es el que se cantará, Las mujeres no me quieren, por esa hay yo la razón, Porque no tengo dinero, caballón y vallero. Ay, 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 por qué no me dio su amor. Ay, 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 por qué no me dio su amor. Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van, Un galerón de los llaneros es el que se cantará, Si vas a Villavicencio, senta por la boteña, Que si se acuerda de mí, como yo me acuerdo de ella. Ay, 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 no pare mas carlo, no tiene mas día. Ay, 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 fue lo que me engañió, Ay, 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 por qué no me dio su amor. Ay, 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 fue lo que me engañió. Ay, 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 por qué no me dio su amor. Soñé un amor Tan grande y tan hermoso Que me alegrará Este inmenso penado Así esperé Toda una vida ansiosa Y una mañana cálida y media Lo vi llegar Soñé un amor Tan grande y tan hermoso Que me alegrará Este inmenso penado Así esperé Toda una vida ansiosa Y una mañana cálida y media Lo vi llegar Soñé un amor Perfume de jazmines En la embriacar Con tu dejar subir Para encontrar El consuelo divino Que por doquiera ansía Reina querida por el pensío Soñé un amor Perfume de jazmines En la embriacar Con tu dejar subir Para encontrar El consuelo divino Que por doquiera ansía Que por doquiera ansía Reina querida Por el pensío